hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball z sagas déjame para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete es la primera vez ya es el segundo capítulo en el anterior hemos estrenado la serie luchando contra nadie más y nadie menos que raditz el hermano mayor de goku quien ha secuestrado a son gohan y junto a piccolo fue a enfrentarse a raditz pero como eran estaban un solo jugador solamente parte solamente estuvo goku contra raditz y bueno nos costó me costó una semilla del ermitaño bueno que esperaba de un modo del modo hardcore y ahora vámonos con la segunda parte con el segundo capítulo un solo jugador no hay nadie más jugando aquí por el momento y nos enfrentamos al poderoso napa como gohan como son gohan cuando niño en otro mundo goku embarks on a quest to reach the legendary martial arts master king kai hoping to receive training that will aid him in the coming battle against the saiyan meanwhile piccolo labors to teach gohan the art of fighting with a severe training regimen designed to unlock the youngster's hidden potential and after one year just as raditz predicted the evil saiyans Vegeta and napa arrive on earth with an army of mindless saiba men at their disposal they quickly draw the battle line for the inevitable showdown against the sea warrior ahí fue cuando goku entrenó en el planeta de kaiosama y gohan está entrenando con piccolo y los demás guerreros zeta también y ahí napa plantó los saiyajins a las penas llegar y ahí llegaron los dos saiyajins napa y vegeta no le pareció buena idea que hiciera eso vámonos bueno al menos no se ponen pesados cubriéndose bueno parece parece como si no me hubiera causado daño ahora sí ahora sí vámonos a destruir piedras y monte y a recortar todos los objetos que podamos son quince monedas zeta una cinco cápsulas de salud y 10 de ki y bueno las esperas entregamos que son parte de la misión y plaf ustedes también es bueno sus disparos también fácil pero más cuando se cubren esa roca me parece sospechosa no se puede destruir yo pensé que sí vámonos por la semilla del ermitaño ya que una ya la perdí cuando raíz me derrotó si estoy queriendo acabé el... estoy acabando el ki por suerte puedo recargarlo no con... ahora sí una... vamos... hemos obtenido dos monedas zeta una cápsula de salud y una cápsula de ki No es fácil destruir todo lo que se dé al frente para encontrar varios objetos. Aquí hay una cápsula, otra cápsula de... de aquí. Y listo. Sí, todo despejado. Ah, esto... No hay nada en este acusto. Aquí vamos a ver sus piedras. Y aparecen los tronados, ahí vamos a ver un portazón. Es peligroso acercarse cuando hacen este ataque de terremoto. Aquí no me dan. No les hago nada. Otra moneda Zeta. Antes que nada, voy recolectando varios objetos que sean posibles. Dos objetos posibles. El 3 de la esfera del dragón. Ojo. Va a ser ataque terremoto ese. Aquí vamos. Y... Mira todo ese... El ataque terremoto puede ser problemático. Ah, otra vez se ponen pesados a cubrirse, ¿no? No... No. 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 No es una semilla, es una cápsula de ki que lo obtendré más tarde, lo conseguí más tarde. Tenemos que reunir las 7 esferas del dragón para así resucitar a Goku. Para que se nos una la batalla contra esos Saiyajin. Recargamos un poco aquí. Estos Saiyajin están bien chetados. Los Saiyajin están bien chetados. Todavía faltan algunos coleccionables. Aquí vienen unos Saiyajin. Toma. No soporta. ¡Ah! La altura de esto. Toma. Al menos no se ponen de pesados a acudirse. Pero si me están causando mucho daño. Aún así de cerca. Dos podemos jugar. Ven acá que te recibo con un golpe. Y aquí vienen. Los Saiyajin Púrpura. Pueden traer a más Saiyajin. Saiyajin. Que diga. Por suerte tenemos una semilla de lesbitaño. Pero no nos confiemos ni hacía mucho. Espera que voy recolecando las esferas del dragón. Bueno. ¿Prioridad? Oh oh. Unos salvamán no acabó con... Necesito hacer una semilla de lesbitaño. Aquí vienen esos salvamán pesados a acudirse. Al salvamán rosa. ¿Prioridad? Los salvamán rosa. Bueno. Ahora sí los atiendo. ¡Uf! Se autodestruyeron... Frente a mí. Ya se ponen pesados con estos ataques de aquí. Bueno. Todos podemos jugar. Oh oh. Oh oh. Así como le pasa a Yamcha. Jejeje. Incluso hay memes de Yamcha cuando los salvamán se autodestruyeron frente a él. Entonces el salvamán se autodestruyó frente a él. Ahora sí puedo recolectar en paz las cápsulas de aquí y de salud y de aquí. No. Ya destruimos cuantos objetos se nos tenga enfrente. Necesito urgentemente una semilla de lesbitaño. Sí o sí. Porque contra Nappa no creo que sea cosa fácil. No creo. Empezamos con las esferas del dragón y cosas por el estilo. Nos faltan dos esferas del dragón. Destruimos todo. Y ahora sí, nos faltan una. Nos faltan una sola esfera del dragón. Destruimos todo lo que se nos venga enfrente. Listo. Ya estamos cargados. Una cápsula de salud. Ah, los salvamanchetos. Antes de acabarme con... Acabar. Tengo que acabar con los verdes. Estos son más molestos. Uy, esto es un campo... De guerra. Más que otra cosa. Ojo. A ese paso... Nos va a acabar muy antes. A menos. Ojo. Ojo. ¡Jeyko! Se va a demorar Es mejor que nada Oh oh Ups La primera caída Que tuvimos Bueno Una semilla de ritaño Lo caldé necesito Vámonos Acabamos con Cyberman Y ahí vienen más Oh oh, nos reciben con un golpe Tú también No te salvarás De esta Ahora sí Vámonos recargando Vámonos recargando No es que Nos dejó a mitad De esa luz A ver si alcanzamos a coger Estas monedas Z O necesitamos más altura Vámonos recargando Ah sé que voy a demorar un poquito pero es mejor que nada ahora sí vale ah 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 No, 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 no. Ahora sí, bajamos y por supuesto miramos a ver qué más hay. Ahora sí. Bueno. Habrá que jugar a lo seguro. Esta vez. Una vez que ya no estamos en la suficiente altura como para estar acá. Aquí tenemos. Faltó una esfera del dragón. Creo. Voy a explorar por acá. No, nada. ¿Quién hubiera dicho que...? ¿Quién hubiera dicho que esa parte iba a ser difícil? Ya me estoy perdiendo. Sí, mejor sigo adelante. Bueno. Mejor sigo adelante. Nada. Mejor vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle clic en el botón. Me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es una de mis videos. Suscríbete a este video todos los días de acuerdo a horario a mi canal. Antes de despedirme pueden enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!